Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo IOS. El día de hoy hablaremos un poco más sobre el lenguaje de programación Objective-C. Iniciaremos con la creación de objetos y el uso de la palabra reservada NIL. También veremos la importancia del tipo ID en otros conceptos de enlace dinámico o tipado dinámico. También veremos un poco sobre el término de introspección y el framework de Foundation, así como sus clases más importantes. Iniciamos con la creación de objetos. Para poder crear un objeto en Objective-C, lo primero que debemos tomar en cuenta es que debe de ser importado el archivo al archivo de cabecera en el cual queremos declarar el objeto. De esta manera estamos indicando que dicha clase va a hacer uso de ese objeto o archivo. Posteriormente podemos pasar a realizar la declaración del objeto. Primero se debe escribir el nombre de la clase a la cual va a pertenecer dicho objeto y luego el nombre del objeto, anteponiendo un asterisco. Aquellos que conozcan C o C++ verán claramente que se trata de un puntero de objetos. En el momento de la declaración, dicho puntero apuntará a nil, que es como se llama en Objective-C a cero. Posteriormente se puede inicializar el objeto. La sintaxis de inicialización puede parecer un poco extraña al principio, pero entendiendo un poco más el lenguaje tiene mucho sentido. Lo primero de todo es que al ser una inicialización es una asignación, por lo que colocamos en la parte izquierda el nombre del objeto que deseamos inicializar. En la parte derecha de la sentencia se ponen dos conjuntos de corchetes, empezando por el corchete más interno. Este indica que queremos reservar memoria para el objeto, algo muy parecido a un new en Java o un alloc en C. En todos los casos se indica que queremos reservar memoria y el nombre de la clase. Una vez ya reservada la memoria del objeto, es necesario inicializarlo mediante su constructor, que en Objective-C se llama con el método init, y se vuelve a colocar los corchetes antes del objeto y después del init. Hablemos un poco sobre las propiedades en Objective-C. Para poder incluir una propiedad o atributo, existen diferentes maneras. Quizá la más sencilla y la más usual es incluir este atributo o propiedad dentro del archivo de cabecera, es decir, el que termina en .h. Como se puede observar, se debe anteponer la definición a la definición del atributo la anotación arroba property, y posteriormente se declara normalmente la variable, poniendo el primero el tipo y luego el nombre de la variable. Lo mismo se hace con los objetos de clase. Algunas de las características más importantes de una propiedad son Getter, la cual permite definir el nombre del método get, es decir, no tomar en cuenta el nombre por default que se le asigna a este método. Read-write, el cual por defecto permite que las propiedades definidas en Objective-C sean de lectura y escritura. Read-only, para aquellas propiedades que se tienen que compartir como de solo lectura. Copy, permite realizar una copia del objeto cada vez que se asigne a otra variable. Non-atomic, define que todas las variables de Objective-C son atómicas, en el sentido de comunicación entre hilos de ejecución, es decir, significa que si dos hilos intentan realizar un incremento sobre una variable, no habrá problema a la hora de sincronizar esos dos hilos para que en ellas se puedan actualizar los valores. Si queremos que las variables no se compartan, así la definiremos como non-atomic. Al no necesitar sincronización, los accesos a las variables, el rendimiento de la aplicación es mejor. Strong, serán punteros responsables o poseedores de una variable. Por lo tanto, si se elimina ese puntero y no hay otra variable Strong sobre ese conjunto de datos, se procederá a una liberación automática de la memoria que ocupa ese dato. Se solía llamar antes retain y solo funciona con objetos. We, es el caso contrario a Strong, no pasa nada si se libera una variable We. Se puede llamar también punteros temporales. El uso de nil en Objective-C En las cabeceras de Objective-C, tanto nil con n minúscula como nil con n mayúscula y null aparecen como identificadores del preprocesador con el valor c. La diferencia entre estos dos símbolos es semántica, ya que nil se usa para punteros de tipo ID y nil con n mayúscula para punteros de tipo class. Null se utiliza para el resto de los punteros. Tipado dinámico o Dynamic Binding Objective-C, al igual que Smalltop, puede usar tipado dinámico. Esto significa que un objeto puede recibir un mensaje que no está especificado en su interfaz. Esto se permite para incrementar la flexibilidad, ya que permite a un objeto capturar un mensaje o enviarlo a otro objeto diferente que pueda responder a ese mensaje apropiadamente. O del mismo modo, reenviar el mensaje a otro objeto. Este comportamiento es conocido como reenvío de mensaje o delegación. Alternativamente, un manejo de error puede ser usado en caso de que el mensaje no pueda ser reenviado. Si un objeto no reenvía un mensaje, lo responde o bien maneja un error, entonces el sistema genera una excepción en tiempo de ejecución. Si los mensajes son enviados a NIL, es decir, a un puntero de objetos nulos, serán ignorados silenciosamente o elevarán una excepción genérica, dependiendo de las opciones del compilador. La información tipada estáticamente puede ser añadida opcionalmente a variables. Esta información es luego comprobada a la hora de compilar. En esta declaración, foe puede ser de cualquier clase. En esta declaración, foe puede ser una instancia de cualquier clase que satisfaga al protocolo NSCopy. En esta declaración, foe debe ser una instancia de la clase NSNumber. Por último, en esta declaración, foe debe ser una instancia de la clase NSNumber y debe satisfacer al protocolo NSCopy. La introspección permite, entre otras cosas, encontrar en tiempo de ejecución el tamaño ocupado por las variables de instancia de un objeto, los métodos o la clase base del objeto. Podemos obtener la información de introspección de un objeto accediendo a su objeto clase. En concreto, el puntero ISA es el que nos permite acceder a esta información de introspección. La clase NSObject proporciona el método ISMemberOfClass para comprobar si el receptor es una instancia de alguna clase. NSObject también proporciona el método ISKindOfClass, que nos permite saber de forma más general si el receptor es de una clase en específico o de alguna de sus clases derivadas. Pasemos un poco al framework de Foundation. El framework de Foundation define una capa base de clases en Objective-C, además de proporcionar un conjunto de clases en objetos primitivos útiles que introduce varios paradigmas que definen la funcionalidad no cubierta por el lenguaje Objective-C. Algunas de las clases más importantes de Foundation Framework son NSObject es la clase raíz de la mayoría de las jerarquías de clases de Objective-C. A través de NSObject, los objetos heredan una interfaz básica para el sistema del tiempo de ejecución y la capa de comportamientos como objetos en Objective-C. NSArray y su subclase NSMutableArray permiten gestionar colecciones de objetos llamados arreglos ordenados. NSNumber es una subclase de NSValue, la cual ofrece un valor de tipo numérico. NSDate es el que permite representar un punto en el tiempo. NSData y su subclase mutable NSMutableData proporcionan objetos de tipo dato. La clase NSDictionary representa una colección desordenada de objetos. Cada elemento está asociado con una clave, que actúa como una etiqueta para el valor. Esto es útil para las relaciones de modelado entre pares de objetos.